La flor de mi ilusión La mató el frío de un invierno cruel, ingrato Y tu dolor, pobre flor Y hoy es sepulcro y paz De mis ansias de pasión ¿Por qué no vuelve más Lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho esos besos Que con embeleso me diste a mí Todo lo cubrió el olvido con un manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera, solitaria, tumba de mi único amor Juramento en vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición Lleva el recuerdo grabado Como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito como una promesa de no poder olvidar El corazón que te amó ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho esos besos Que con embeleso me diste a mí Todo lo cubrió el olvido con un manto triste Para no volver Siendo mi ilusión primera, solitaria, tumba de mi único amor Juramento en vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición Lleva el recuerdo grabado Como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito como una promesa de no poder olvidar El corazón que te amó